Ahora estás que te vas Y si te vas pues vete No vuelvas nunca ya no Que de mi nada tienes Ahora estás que te vas Pero esta vez por siempre Y nada extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Me diste puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Porque te soy ajena Y bien feliz chiquitito Ahora estás que te vas Ahora estás que te vas Pero esta vez por siempre Y nada extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Y voy a conocer Tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Porque tú Me diste puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Porque te soy ajena Y así es chiquitito Y bien feliz Y bien feliz Gracias por ver el video